Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un vídeo de Dragon Ball Legends. Y amigos, hoy me voy a traeros el personaje de la segunda parte del cuarto aniversario. O sea, un dos años después, Goku Super Saiyan 3 Dragon Quest. Un personaje que tiene un nombre muy carismático. Tú vas por la calle y te dicen, hey, una pregunta, ¿con qué vas a jugar hoy a Dragon Ball Legends? Y tú dices, hoy voy a jugar con el Dragon Quest. Y claro, tú lo dices a una persona y se queda loca. Nombre muy, pero que muy carismático. Y bueno, pues personaje, amigos, que no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, recibió un platino dedicado. El personaje, la verdad, es que se puso muy, muy, muy fuerte con el platino dedicado. Así que después de hace algunos meses que no lo probamos y dos años después de su salida, hoy vuelve al canal el personaje, que tenemos, como veis, full estrellas. Buenas stats, no están mal, la verdad. Vamos a traerlo en un equipo de sagas from the movies. Arco de las películas, junto a Golden Freezer y Gogeta Blue Fusionable, ¿ok? Equipamento platino dedicado, aquí lo tenéis. O sea, todo con pepitas rojas, o sea, no está nada mal. El platino dedicado, como veis, te exige que hayan tres luchadores, que sean arco de las películas o etiqueta de linaje de Goku, para poderle dar esa defensa física y de energía, ¿no? Pero claro, estamos llevándole un equipo de arco de las películas, así que ese equipamiento lo llevamos, pues, bien llevado, ¿no? Luego, los demás equipamientos, pues este que le da mucho daño físico, porque el Goku Super Sentry está acá mucho físicamente. Y luego este que también le da mucho daño físico y también daño ética especial, ¿vale? El Golden Freezer nos vendrá muy bien por el tema de la resurrección, ¿no? Además del contragolpeo que tiene. Y le pondrános también un Beje Zenkai, que es el del Broly, ¿vale? Subirá un poquitín la defensa. Así que, tíos, no hay mucho más que añadir. Vamos para allá. Vamos a ver cómo rinde el personaje con nombre carismático. Dragon First. Muy bien, amigos. Nos toca enfrentarnos a un equipo de Son Family. O sea, los tres mejores personajes del juego en el mismo equipo. O sea, esto va a ser... Realmente complicado, de verdad, ¿eh? Muy, muy, muy complicado. ¿Creéis que le podremos ganar? Yo creo que no. A ver, en teoría el rival me debería ganar fácilmente porque me está llevando los tres mejores personajes del juego. Pero es verdad que nosotros no nos estamos llevando tontos porque estamos llevando también a Goeta Blue. Estamos llevando al bueno de Golden Freezer. Pero es que le llevo el rival, tío. Me da miedo, ¿eh? Si os soy sincero, el equipo del rival es que me da miedo, tíos. Vamos. Tengo que aprovechar ese anti-cover todo el tiempo que pueda. Ahora le voy a buscar la carta azul. Me quita buffos, pero le hemos bastante año. Golden Freezer pega bastante bien. A pesar de ya no estar en tier bus, Golden Freezer es un... Un excelente personaje. ¿Sabéis? ¿Vamos? Vale. Entra el... El Gohan. Lo que no pasa nada porque puedo hacer cambio. ¿Sabéis? Cambio ahora... A Vegetta, Pulso Verde. Tengo más cartas. Pruebo hacer cambio. Bueno. Una pena aquí porque me salió un azul, pero no sé si algún amarillo o algo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, cambio otra vez. Vale, le haremos el kit aquí. A no ser que me cambie el personaje. Si me cambia el personaje sí que es una liada. Esto ya. Así que nos intentaremos mantener firmes con esto. Por favor, que no tenga más cartas físicas. Vale. Un Mageruka bien guapo vamos a lanzar ahora. Uy, tenemos otro más, ¿eh? Perfecto. Así quiero forzar... La entrada del Gohan. ¿Vale? Quiero forzar la entrada del Gohan. O que entre... Bueno, que entre quien quiera. Para poder lanzar la Ultimate con el Golden. Y hacer mucho daño multihit. Ese Gohan se quedará uno de vida. Bueno, pues mira. Vale. Chill, chill, chill. No pasa nada. Uno que otro da igual porque necesitamos hacer daño... Con el Mageruka. Buen daño, ¿eh? Vale. Se lo come. Cambiamos ahora al Super Saiyan 3. Tenemos combo de free. ¿Vale? Ya sé una vez que entra al Super Saiyan 3. Perfecto. Vamos ahora con la Ultimate Skill. Le quitamos la adolescencia y todo. Pero bueno, nos da un poco igual. Lo único que buscamos ahora mismo es acabar con algún personaje. Y acabar, pues mira, con el... Con el Bellito la verdad es que no está nada mal, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que acabar con Bellito no está mal, no? ¿Vale, chill? Me voy a meter a este, entonces. Tenía que haber fusionado, sí. Ya. No sé, tenía que haberlo fusionado también. Porque si yo voy a fusionar la carta B del Gohan es... Inefectiva. Vale. Que me eliminen al Golden Freezer no está mal, ¿eh? Porque ahora hacemos contragolpeo. Si fuera que el rival ahora me puede lanzar el Rise y ir a placer, pero... Ahí está. ¿Veis? Ahí está. Te vale encima la caga. Que tiene a Vanish ahí. Pero bueno. Lo acabamos cazando ahora mismo. Vamos con el Dragon Fist. Que no nos sirve mucho esto. Aunque le quitamos todos los Gauss ya, ¿eh? Bueno, esta partida ya vería que ya está prácticamente ganada. Vamos a ver cómo defiende el Dragon Fist contra el Gohan. No debería de aguantar. Bueno, simplemente quiero verlo. O sea, esta partida está prácticamente ganada ya. Casi me mató el Gohan. No me mató, ¿eh? Me mató el Gohan. O sea... Punto... Punto realmente positivo para el bueno del Dragon Fist, ¿eh? El aguantarle ahí una increíble y espectacular ultimate skill al Gohan. Teniendo en cuenta que el Gohan está como last man standing, ¿eh? O sea... Nada mal. Nada mal para el bueno de... Para el bueno del Dragon Fist. Tía, yo no pensaba que iba a aguantar. Yo digo, va. Voy a dejarlo. Simplemente por ver... De lo que es capaz, ¿no? Si es capaz de aguantar o lo que sea. No, 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 no. Aguantó, ¿eh? Aguantó, tío. Aguantó como un campeón. Nada mal. Muy bien jugado ahí. Muy bien jugado. Vamos a meter al Super Saiyan 3. ¿Ok? Y acabamos la partida con él. Muy bien, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que el Dragon Fist... Os lo digo en serio. Que se aguantase un nuevo Ultimate Skill del Gohan como Last Man Standing. Y lo hizo. GG, GG. Pues equipo de fusiones, ¿no? Con el Gohan Ultimate de líder. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se nos va a dar. No me voy a enfrentar a Gohan Ultimate llevando al Dragon Fist, la verdad. Porque... Al Dragon Fist a ser un personaje tan melee, ¿no? Tan físico. Jolín, pues el Gohan es que me ha fastidado un montón, tíos. Así que es verdad que las dos veces que entramos con el Dragon Fist... Son con anti-cover. Como se tienen que decir, ¿no? Pero da igual, tíos. O sea, no me voy a enfrentarme a un personaje que tiene cover de absoluto melee, ¿no? Ah, me hizo el lío ahí, ¿eh? Me hizo el lío ahí, la verdad. Vaya cambios. Vaya cambios. Tendrá dos cartas más como mínimo, ¿eh? Dos más como mínimo. Tres más como mínimo. Vale. Ahora me voy a avanzar carta amarilla, obviamente. Bueno, la verdad es que el rival... Ha hecho un como de cartas que le daría miedo hasta... No sé, a cualquier persona del mundo, tíos. Entonces, esto me da tiempo, ¿no? Sí. No puedo hacer nada más, tíos. Tengo que impulsar la verde para pillar el anti-cover, por si acaso. ¿Vale? Con el Dragon Fist hemos perdido un... Un... Un anti-cover. Así que tendré que tener un poquito de paciencia con él, ¿sabéis? Tengo un drop de cartas bajado. Así que esa carta no me la van a dropear, obviamente. A ver. Uy, qué bien lo hizo ahí. Quita aquí, ¿eh? Vale. Vamos con el Dragon Fist. No tienes más anti-covers con el Dragon Fist, ¿eh, chavales? Así que... Cuidado con esto. Vale. Muy bien. Cambia. Cambia. Es que tengo mucho... Mucho... Mucho drop de cartas bajado, tíos. Muchísimo drop de cartas bajado tengo. Esto es una liada... Una liada espectacular. Vamos a este. Estamos pillando mucho daño, tíos. Es verdad que ese Gohan Ultimate está con muy poca vida, pero... Tengo que intentar acabar con la primera vida de este tío, ¿eh? A ver si podemos, jolín. Vamos con la Ultimate Skill. A ver si hay algo que hacemos, tíos. Este Gotenks defiende muy bien. Personaje que ha sido... Lanzado solo por... Y para defender. ¿Vale? Buen daño del Dragon Fist. No esperaba que lo eliminase. Bueno, es que no espero que ninguno de los tres llegue a eliminarlo. Llega a eliminar realmente ese Gotenks. ¿Vale? Ahora sí. Vamos con el Rising. Perfecto. Hay que intentar eliminar a ese Gotenks ya, tío. Que está carrileando la partida ese Gotenks. ¿Cómo puede ser que Gotenks sea el que esté carrileando una partida? Pues lo está carrileando, tíos. ¡No! No, 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 no. Uf. Uf. Estoy sufriendo, eh. Y es que ese Gotenks esté solo uno de vida, tíos. Me va a complicar... Toda la cosa. ¿Vale? Hace el cambio. Me strike más. Fusión. Y recobramos toda la vida ya. La tía muy complicada, tíos. Yo no sé si lo estáis notando como yo, pero, tíos, noto que esto... Me ha complicado demasiado, de verdad. ¿Vale? Pues a Dios Golden, eh. A Dios Golden, a Dios Golden. No me la puedo jugar, tíos. Voy con el posible Rising. Nah. Esa carta verde le dio la vida porque yo al pulsar el tap voy más retrasado. Entonces, ¿qué pasa? El Rising es efectivo 100% si hay carta verde. Ay, qué mala suerte al fallar el Rising, tíos. De verdad, eh. Mala suerte. Es lo que hay. No puedo hacer nada. Pues, siguiente combate. Vamos a ver si tenemos suerte en acertar el Rising. Que no nos pase como antes. Y todo que, justito, el personaje que le fallamos el Rising es el que nos devuelve el Rising y nos lo acierte y nos tira fuera al Dragonfish, ¿no? Así que, venga. Vamos a intentar ganar a este equipo de Sun Family. Que no nos lo va a poner nada fácil. Pero nosotros venimos... Con toda la ilusión del mundo. Bueno, ¿qué? Ah, digo yo. Madre mía. ¿Cuánto más vas a tener que lanzarme, tío? Qué bien. Bueno, tenemos ya bastante avanzada la fusión, ¿eh? ¿Pero eso tiene que decir? Que tenemos bastante, bastante avanzada la fusión. Así que, como no quiero retrasar tanto la fusión, voy a meter a... Voy a dejar ahora en partida un ratito más al... A los duales, ¿ok? Porque es que, fijaros, tengo ya la fusión. Me renta tener la fusión, ¿vale? Me renta bastante tener la fusión ahora mismo. Con el tema del combo automático y bla, 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 bla. ¿Vale? Así que, mira. Si me sale... La fusióncita en una... En un combito... Yo sí, te soy sincero. Te lo firmo. Además de firmártelo... Además de firmártelo, básicamente, porque... Para este Gohan nos viene bien, ¿no? El tener personajes que nos pueden ayudar... Defensivamente, ¿no? Vamos con el azul. Nos quita buffos. Nos quita el anti-cover también. Pero bueno. Recupera toda la vida, ¿no? Claro. No recuperas tolvanish ni de coña, ¿eh? Digo yo... ¿Este tío? Vamos. Ojalá si metiese al Golden Freezer me diese cartas. Pero no sé si me las va a dar, ¿eh? A ver... No. Correcto. Tenemos el Makeruka. Vale. Pues tenemos al... Al Gohan Kid fuera. ¿Vale? El equipo está funcionando también bastante bien, ¿no? No lo noto mal al equipo. Lo noto bastante guay. Va, que el Makeruka será muy importante. Por el tema del Rising, tíos. ¿Vale? Creo que es el... Segundo anti-cover que tenemos. Perfecto. Uf. Esto puede ser que sea drop igual, ¿eh? Sí... Era drop, pero... Nos da un poquito igual. Vamos con el azul mismo. Y ya... Podemos ya lanzar el Rising, chavales. A ver si nos acabamos de cascar ese Rising. Si lo podemos lanzar de una vez. Uf. Esto va a hacer daño, ¿eh? Está a modo ataque. Espero que no haga Stalkout. Pero aún así el daño... Es simplemente espectacular, ¿eh? A ver qué lanzas. Vale. Necesito drop de cartas porque no tengo una carta sellada. Entonces con una carta sellada no me atrevo a meter al... Al Dragon Fist. Ahora sí ya. ¿Vale? Perfecto. Vamos con el azul. Ya tenemos el Rising, ¿eh? Cagaste con el Rising. Cagaste muchísimo con el Rising, ¿eh? Arriesgamos ya al Golden. No, no, no. No me voy a arriesgar al Golden aún. Me voy a arriesgar al Golden aún. ¿Sabéis por qué? Porque tiene que entrar Bellito. Y fusionarse. Entonces cuando entre Bellito y se fusione, entonces ya hablaremos de otra cosa. Madre mía. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno. Quizás a lo mejor... Ese Gohan... La gente que dice que ese Gohan no es tan bueno quizás a lo mejor, ¿no? Un poquito bueno sí que es. Bueno, vamos a ver. Tengo que esquivar y pulsar Main. Verde también. Para intentar hacer todo el lío posible. Esto va a deletear, ¿eh? Rising ya de una. Vale. Ok. Si no es la A, la B. Ostras, como ha deleteado, ¿eh? Ese Bellito. Al menos acertamos el Rising. Que eso es muy importante. La acertada del Rising. Encima nos quitamos al Gohan. Que el Gohan es el personaje que tiene cover por todo. Y ahora, pues bueno. Simplemente nos queda enfrentarnos a Bellito. Lo que pasa es que... Ay, Dios mío, mi vida. Ay, Dios mío, mi vida. Ay, Dios mío, mi vida. Que me va a dar algo. Tiene Main. Mierda, he dropeado y no lo he aprovechado, tíos. Ahora. Uf. Sufridísima la partida, ¿eh? Al final. Bellito, cuidado. Que también ha estado a punto ahí de... Medio remontarme la partida. No lo consiguió. Pero... Uf. Dios, he sufrido, ¿eh? He sufrido de verdad, ¿eh? Menos mal que... Estábamos con la ventaja de tipo. Fuimos muy listos. Al dejar al Dragon Fist al final del todo. Para que simplemente el personaje, pues... Asegurase el combo y nos diese la win. Pero... Uy, me han hecho sufrida al final, ¿eh? Tenemos la partida muy bien controlada y todo. Que me hemos jugado muy bien. Pero... Los rivales también juegan, ¿eh, chavales? Los rivales también juegan, ¿eh, chavales? No se lo juego solo aquí, ¿eh? Entonces diréis... No, no, es que tú siempre vas a ganar. No, no, no. Yo no juego solo. Los rivales también juegan. También saben jugar. Uf. Pillo aire. Pillo aire. Que me queda ahí al final sufriendo. Vamos a para la siguiente. Venga. Pues para despedir Powerful Opponent, ¿eh? Con los dos nuevos Zenkais. Y el último Ultra. Bueno, el último... Sí, el último Ultra. Que ha sido el... El Golden. Vamos a ver. Hostia, el combate es muy difícil, ¿eh? No va a ser un combate nada fácil. Puede ganarme el rival. Por supuesto que puede ganarme. Me puede ganar. Así que tenemos que ir con mucho cuidado aquí. Vale, al menos tengo carta de energía. Copiar anti-cover. ¿Vale? Dragon Fist. Perfecto. Vale, menos mal que me rompió al menos la carta... Azul. Y no me rompió las amarillas. Tenemos ya mucho Gauche cargado ahora mismo. Como sabéis. Perfecto, ¿te dormiste ahí? ¿Vamos? Vale. Contra golpeo. Me hará bastante daño. Pero... Paciencia. Hostia, si me hizo daño, tú. Hostia, si me hizo daño, Alex. ¡Te acabas de dormir! ¿Qué he hecho? ¿Qué? 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 Bueno, el... Lo... El... El error que acabo de cometer en PvP, chavales, puede provocar que pierda la partida, eh. Os hablo muy en serio de esto. El error que acabo de hacer puede provocar que pierda la partida, eh. Solo os digo eso. Vamos con el Rising. Puede provocar que pierda la partida. ¡Qué error! Pero, ¡qué error he cometido! ¿Por qué esquivo y no cambio de personaje y me olvido del tema? Vale, y el rival se da la partida. ¡Uy, madre mía! ¡Qué error cometí al final, eh, chavales! Tío, disculpa por ello. Fue un error muy tonto, tío. O sea... ¿Esquivas? No, no esquiva. ¡Cambia! ¡Está uno de vida! ¡Coeta, hombre! Y te has perdido un personaje muy importante en el equipo. Te has perdido un personaje que te puede aportar mucho en partida aún. Y te estás enfrentando a un equipo que precisamente los personajes mancos no son. Son buenos. Hay que ir con mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque... Esta vez nos hemos salvado porque hemos jugado bien con Golden Freezer. Pero la próxima no me salvaré, eh. La próxima no me voy a salvar. La próxima perderé. Los errores, chavales... Tanto para mí como para vosotros hay que tener muy en cuenta. ¿Os pase lo que me ha pasado a mí? ¡Cambiad! ¡Meter a Golden Freezer! En mi caso, mete a Golden Freezer. Te quita la primera vida, vale. Te quita la primera vida, pero no has perdido algo de tablo. Lo puedes fusionar aún y recuperar toda la vida. Ahora y... Uf. Uf. Podría haber perdido, ¿eh, chavales? Podría haber perdido, sinceramente. Pero bueno. Quitando eso de lado... O sea, habéis visto unas cuantas partidas hoy con el Dragon Fist. Tampoco era aquí hacer el showcase más tryhard de la historia. Era unas partidas simplemente por ver cómo funcionaba el Dragon Fist. Y creo que el Dragon Fist ha rendido bastante guay, la verdad. Creo que ha rendido muy bien. Creo que se ha comportado. Ha peleado bien. Ha creado problemas a los rivales. Algún que otro one tour ha metido. De verdad. Cuando el Dragon Fist carga el Gouch, que lo arreglaron bastante con el tema del platino. La ultimate skill con Gouch está bastante, bastante OP, ¿eh? Es una ultimate skill muy poderosa, de verdad. Pero bueno, para ello tienes que tener el platino. Si no tienes el platino, el Dragon Fist no rinde, ¿eh? O sea, al Dragon Fist le arreglaron el tema del Gouch. El Gouch antes cargaba súper lento. Había veces que, aunque pegases muchísimo con el Dragon Fist, acababa la partida y no te daba tiempo ni siquiera a cargar el Gouch. O sea, eso es una liada. Y bueno, es un personaje que también el Dragon Fist tienes que aprovechar mucho que cuando entres en partida tengas mucho mazo de cartas. Porque sí que verá que tiene anticover, pero el personaje no tiene un gran drop de cartas, que digamos. Me falta que cuando entre partida hagan una carta física o, no sé, o tenga doble drop de cartas durante unos segundos, ¿no? Eso supongo que se lo arreglaron cuando tenga el Zenkai. O que tenga al menos tres anticovers en partida. No solo dos, ¿no? Es que dos anticovers es que no aprovechas mucho si el personaje no dropea muchas cartas, ¿no? Hay muchos personajes a día de hoy que tienen mucho bajo... Que te quitan el drop de cartas. Entonces, claro, te bajan un drop de cartas y el Dragon Fist ya no sirve de nada, ¿no? El Dragon Fist es un personaje que, bueno, ya salió medio cuestionado en su momento. Pero el Platino verá que mejoró bastante, pero es un personaje que no ha aguantado mucho a lo largo del juego, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Así que, pues, nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado conmigo, que os lo hayáis pasado bien. Y nos veremos ya, amigos, próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Por todos bien, amigos, ya está. A la próxima. Adiós, adiós.